Quiere recuperarlas porque están en un 70% de rezago, están abandonadas, Javier, y pues eso le compete a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, las federales, ¿no? Las federales compete a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y si me permites, te digo cuáles son las federales. Las federales son la carretera Estación Don Nogales, la carretera de Santana, Caborca, Sonohita, San Río Colorado, la carretera que va de Imuris, Cananea, Agua Prieta, Límite de Estado de Chihuahua, la carretera que va de Hermosillo, Ures, Nacosari, Agua Prieta, y la carretera que va de Hermosillo, La Colorada, hasta Yécora. Esas son las carreteras federales. El resto de la red, que son alrededor de 6.000 kilómetros, vienen siendo carreteras estatales. Bien, ¿cuántas están dañadas? ¿Qué es lo que asume SCT? Digo, porque a quien le pregunte es del ciudadano, dice las carreteras están mal, lo dice la gobernadora, lo dice la misma SCT, y bueno, y cuestiona un gobierno de su mismo partido incluso, Javier. Luis Alberto, lo digo yo también, el día de ayer que iba a tener una entrevista contigo, estaban también otras entrevistas puestas en donde yo también hago declaraciones de que la red estatal se encuentra en muy mal estado, y discúlpame, pero quienes dejaron las carreteras en ese estado no son del partido que está ahorita, porque es responsabilidad del estado, a través de la Junta de Caminos del Estado de Sonora, darle mantenimiento a la red estatal. Y corresponde a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, llámese gobierno federal, darle mantenimiento a las carreteras que te mencioné hace un momento, que esas sí son del ámbito federal. Pero lo que me estás diciendo es que las federales están bien. Las federales tienen buena calificación, Luis Alberto, año con año, yo lo decía el día de ayer, se destinan recursos importantes para la conservación de la red federal. Año con año se invierten alrededor de mil millones de pesos para los 2.600 kilómetros que tiene la red federal en el estado de Sonora. Desgraciadamente, la red estatal, como dice la señora gobernadora, pues se encuentra en muy mal estado, y requiere de una fuerte inversión que el día de ayer daba a conocer a través de los medios de comunicación. Pero a ver, me decías, Estación Don Nogales, Santana Hermosillo, por ejemplo, es decir, la eterna reparación es la cuatro carriles, siempre estamos viendo la Hermosillo, Santana siempre está en reparación, Javier. Es decir, siempre está en reparación. ¿Cuándo la van a terminar, por ejemplo? El tramo Imuris-Cananea, ¿a quién le corresponde? Estaba en total abandono, parece zona de guerra. Así es. Le corresponde a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes el tramo de Imuris a Cananea, y efectivamente es uno de los tramos que estamos modernizando, estamos ampliando de 7 a 12 metros, y es uno de los tramos que requieren por parte de la Secretaría, ahí sí es la responsabilidad de la ESP, la conservación permanente. ¿Y por qué se han tardado tanto? En verdad, se ve que no avanzan, todavía está una zona de tierra muy amplia, ¿qué ha retrasado por ahí? ¿Hay un retraso ahí, Javier? Ahí sí es, hay un retraso en la terminación de los trabajos, sin embargo, ya en las próximas semanas habrá de empezarse a tirar carpeta, y yo creo que para el mes de noviembre, para finales del mes que entra, la obra que está ahorita en proceso, se va a terminar. Para noviembre. Estamos trabajando... ¿Por qué se retrasó tanto? Porque créeme, más de un año que tienen los trabajos, si no vemos avance, vemos cada vez más tierra. Ahora, lo que pasa es que la carretera de Imuriza-Cananea, de Cananea-Aguaprieta, y Agaprieta al límite del estado de Chihuahua, son trabajos que venimos haciendo cada año. Cada año se autorizan inversiones para... se está ampliando la carretera, Luis Alberto, se está modernizando de 7 a 12 metros, ahorita tenemos 1, 2, 3, 4 tramos trabajando en forma simultánea en esa carretera, dado que se pretende que desde Imuriz hasta el límite del estado de Chihuahua, sea de 7 a 12 metros, y con ello ya puedan transitar sin ningún problema los camiones de carga que vienen del estado de Chihuahua, por esa vía de comunicación, que es la que comunica también a la frontera con Nogales. Entiendo, pero ¿por qué se ha retrasado tanto? Me dices, a ver, las estatales, estoy de acuerdo, las del Río Sonora son estatales. Así es. ¿No tienen nada que ver ese SD? No. Nada. Las del Río son carreteras estatales. Sí, esa... La carretera federal es la que va a Moctezuma, Mazocaui, Nacosari y Agua Prieta. Por eso, pero ahí no están muy bien tampoco, Javier. No, ¿dónde está, Luis Alberto? Esa carretera está en buenas condiciones. ¿La de Rumba a Moctezuma? Así es. Bueno, a ver, si dices así, digo, porque no hay últimamente, a lo mejor digo, tengo unos dos meses, tres que no paso por ahí, pero concentrándome en la de Imuriz Cananea, esa, disculpame, la de Imuriz Cananea es, créeme, tiene, yo tengo por ahí abajando por mis estaciones familiares, o rumbo, o, es decir, está muy retrasada, y quien va, la verdad, uno mejor la piensa irse por Nogales, cerrarista, para llegar a Cananea. Tienes mucha razón, lo acepto, lo reconozco, y estamos trabajando, y esperemos que para el mes de noviembre finales estemos concluyendo el tramo a que te refieres. ¿Cuál fue la causa del retraso? Nomás para entenderlo, ¿qué es lo que lleva a retrasar tanto una obra, Javier? Son cuestiones de carácter presupuestal, que ya los recursos ya fueron aprobados, y los trabajos ya se continuaron. O sea, por falta de dinero, ¿me quieres decir? Así es, así es, hay que decirlo de esa manera. ¿No tiene nada que ver algún contratista que ande por ahí, privilegiado que haya hecho las suyas? No, 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 afortunadamente no. ¿Cuánto se recauda por las carreteras? Alrededor de 1.200 millones de pesos en la carretera de Estación Don a Nogales, anuales. ¿De Nogales, de Estación Don a Nogales? Sí, porque es la única, sí, la carretera federal. Anuales, ¿cuánto se recauda de Santana Hermosillo? No tengo el dato así de, por caseta, no, pero lo tengo global. Bueno, pero son 1.200 anuales, millones de pesos, ¿cuánto se va a nomina de carretera? Es decir, ¿cuánto, en qué se usa ese dinero, Javier? No, no, no te sabría decir porque eso lo tiene concesionado Capufe y el desglose, pues sería preguntar a Capufe en qué condiciones se da ese desglose de los recursos que se recaudan. Pero quiero decirte que esos recursos, a partir del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, se están reinvirtiendo en Sonora. Si tú vas hasta Navojoa, Estación Don, hay 11 tramos que se están trabajando en forma simultánea ya en el proyecto que el presidente aprobó con superficie de rodamiento de concreto y ya ampliando de 7 a 10.50 ambos cuerpos. Se está reinvirtiendo a partir de que llega esta administración del presidente Peña en la modernización de la carretera, lo que anunció el año pasado, que fue una inversión inicial de 15.000 millones de pesos. Tú dices entonces que si se invierte, ¿y cuándo llevaríamos entonces a la autopista que se había prometido, Javier? ¿Se va a hacer autopista de cuatro carreras? No, no, no se había prometido. Hay el interés y están autorizados los recursos en el Comité Técnico de Banobras para que esa carretera se modernice al 100% con concreto hidráulico desde Estación Don hasta Nogales y la idea es que quede en el transcurso de esta administración federal. La federal, es decir, por eso. 2018. Con concreto hidráulico. ¿Pero es la idea o es la promesa? ¿Es el plan? No, 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 no. No es la idea ni la intención. Están aprobados en el Comité Técnico de Banobras una inversión inicial de 15.000 millones de pesos con instrucciones del Presidente de la República para que se convierta la llamada por nosotros carretera de cuatro carriles Estación Don a Nogales en una autopista de altas especificaciones con superficie de rodamiento de concreto hidráulico de 30 centímetros de espesor. Y va lento, ¿no? No, te digo, estamos trabajando ahorita en forma simultánea, Alberto, en 11 tramos. Estamos trabajando en alrededor de 400 kilómetros de los 1.300 que corresponden los dos cuerpos. Cada cuerpo o cada sentido de ida y de regreso tiene 650 kilómetros de Estación Don hasta Nogales. Si tú multiplicas 650 por 2, son 1.300 kilómetros que tenemos que hacer. Ahorita estamos trabajando en forma simultánea en 450 kilómetros, en 11 tramos de alrededor de 30 kilómetros más o menos cada uno. Me quieres decir que al terminar el peñismo se va a tener esta autopista. Así es. Es el compromiso del Presidente Enrique Peña Nieto. Toda, de concreto, Estación Don Nogales. Así es, Luis Alberto. Bueno, y el ciudadano, ¿cómo puede defenderse de un, si cae en un bancho de una carretera, por ejemplo? Hay procedimientos para ello, pero también hay un seguro al pagar las casetas, en donde ya se puede hacer la reclamación, ya los usuarios lo han hecho y han obtenido el pago cuando se demuestra que fue accidente. Por mal estado. ¿A dónde pueden reclamar? ¿A dónde pueden reclamar? Se puede reclamar directamente a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes o a Acapufe. ¿Qué número? ¿Tenemos el número por ahí o algo? ¿O nomás Acapufe, 01800, el clásico? Sí, así es. ¿Me dices que en noviembre entonces se retoman los trabajos para la construcción de la Imunis Cananea? No, no se retoman. ¿Se terminan? Se terminan, así es. ¿En serio? ¿En noviembre? ¿Es un tramote todavía? No, se está trabajando. A finales de noviembre platicamos y ya te digo cómo vamos en ese momento. Hacemos un corte de la situación en la que se encuentre en ese momento, pero están programados los trabajos para que se concluyan a finales del mes que entra. Muchas gracias. En ese tramo. Y vamos a seguir trabajando en el resto del tramo que es hasta Chihuahua. Gracias, Javier. Te agradezco mucho. Buenos días. Gracias a ti, Luis Alberto. Sí, bueno, qué bueno que aceptan, ¿no? Por lo menos que si hay un gran retraso, es un fastidio ir hacia allá. Tienes incluso que apostarle a sacar la vuelta a ese tramo Imunis Cananea. Es más, cada vez hay más tierra. Y qué bueno que lo aceptó. No sé, falta un mes para noviembre. ¿Lo irán a terminar? De aquí a finales de noviembre es muchísimo. Entonces, primero que antes de decir que están... Sí, las del río es verdad. Esa sí es verdad. Digo, no sé ahorita ya cómo estén, pero estaban destrozadas y las abandonaron. Pero también la de Imunis. Y ahí todavía otros tramos, ¿eh? Corta y vuelvo con más información. Escuchas Proyecto Puente por Cerecien.